... Con firmes y variados argumentos en oposición a la privatización del aeropuerto Muñoz Marín, el movimiento Pueblo Unido, junto a diversas organizaciones cívicas y sindicales, reclamaron al gobernador García Padilla que se retire de la transacción, la cual consideran un mal negocio para Puerto Rico. No vamos a permitir que manos extranjeras nos quiten el aeropuerto. Esta administración tiene que inventar la porquería que hizo la anterior, porque si no, van para afuera en cuatro años. Nos oponemos como puertorriqueños que nuestro aeropuerto no se vende. Están mintiéndole al pueblo, hablándole de la deuda que tiene la autoridad de los puertos. Y esa deuda no es real. Se trata de un buen negocio para los inversionistas y malo para el país. Los que vengan a invertir en este país, que sepan que somos seres pensantes y que sí pudimos darle para atrás a un negocio, que era un mal negocio para nosotros, los puertorriqueños los que vivimos aquí. El aeropuerto es uno de los pocos activos con valor que tiene el país, destacó la senadora María del Lourdes Santiago. El aeropuerto Luis Muñoz Marín es uno de los pocos haberes del gobierno que genera ganancias para nuestro país. Deshacerse de él no tiene ningún sentido en términos fiscales. Y de hecho, las ganancias que eventualmente va a generar la empresa privada la va a hacer no con inversiones propias, con dinero que el pueblo de Puerto Rico le va a reembolsar eventualmente. Así que le estamos pagando a gente de afuera para que se haga rica a costa nuestra. Juan Camacho, portavoz del Pueblo Unido en defensa del aeropuerto, le pidió al gobernador que se retire del negocio, aunque se pague la penalidad. En tercer lugar, señor gobernador, le reclamamos que se retire de este negocio porque es malo. Y es mejor retirarnos ahora de un negocio malo que cargar un negocio malo por 40 años. Hay que retirarse ahora, señor gobernador, hay que retirarse ahora y asumir la penalidad correspondiente que se supone sea menos de 8 millones. Si el privatizador llegase a demandar, el pueblo tendría que defenderse, añadió. Nosotros lo vamos a contrademandar porque hay suficiente evidencia que demuestra que nunca existió buena fe de la parte y que ambos atentaron contra el futuro económico del país. La APP que dejaría en manos de la empresa mexicana Aerostar la operación del aeropuerto por 40 años fue negociada bajo la administración Fortuño y se encuentra bajo evaluación de la Administración Federal de Aviación. Amigos, horas antes, todos los deponentes que comparecieron a una vista cameral se opusieron unánimemente a la APP que privatizaría el aeropuerto. Luis Guardiola amplía. La posición a la entrega de Luis Muñoz Marín a la empresa Aerostar por 40 años fue unánime entre los deponentes de hoy ante la Comisión de Gobierno de la Cámara. Un pueblo con un gobierno que no está dispuesto a defender el mejor interés de su gente. Sería el asmerreír del mundo. Que esto no es una alianza público-privada como tal. Esto es un mal contrato de arrendamiento privado. A los argumentos ya conocidos contra la transacción se sumaron los de Seguridad Nacional y Control de Drogas. El CPA, Daniel Garavito, quien asesora a los sindicatos, puso en duda que tal acuerdo firmado exista, como ha alegado la actual administración. Aquí se han hecho peticiones para que el contrato firmado se presente públicamente y al día de hoy no se ha presentado. Leyendo de un contrato no firmado que dice es el único disponible, Garavito señaló que el acuerdo entre Aerostar y la autoridad de los puertos solo será efectivo cuando se cierre la transacción que espera por el permiso de la Agencia Federal de Aviación. El licenciado Luis Abreu Elías también citó del contrato que a su juicio deja sin remedios a Aerostar si la legislatura aprueba una ley que anule la transacción. Ustedes tienen bajo el artículo, la sección 1.13, el derecho de declarar nulo por todas esas razones este contrato y además porque no conviene a los mejores intereses de Puerto Rico y le ponen la bola en la cancha al gobernador. Que el menoscabo de las obligaciones contractuales se puede dar siempre y cuando haya un propósito gubernamental importante. Aquí se ha establecido mediante pruebas científicas que existe un interés público importante en evitar que el pueblo de Puerto Rico pierda más de lo que se ha establecido. El presidente de la comisión descartó la posibilidad de legislar en esa dirección y anticipó que el gobernador no firmaría nada así. Tenemos que ser realistas y pragmáticos en esto. El señor gobernador no va a firmar nada que en este momento sea para detener la transacción. Abreu Elías recordó que si dos terceras partes de los legisladores lo aprueban, la medida podría convertirse en ley por encima de un veto de García Padilla. Yo le incito a ustedes, de todos los partidos, de todos los partidos, a quien yo respeto mucho, que realmente legislen para corregir esta infamia. Los sindicatos le solicitaron a la Cámara que aún sin concluir su pesquisa le soliciten a la agencia federal que no emita su recomendación antes de la fecha límite del 26 de este mes. Para Telenoticias, Edgar López y Luis Guardiola.